Fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes Patrona de la República Dominicana Del Evangelio según San Juan capítulo 2 versículo 1 al 11 Tres días después de celebrar una boda en Cana de Galilea Estaban ahí la madre de Jesús Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos Y como faltaba faltar al vino porque se había acabado el vino de la boda Le dice a Jesús su madre no tienen vino Jesús le responde que tengo yo contigo mujer Todavía no ha llegado mi hora Dice su madre a los sirvientes hagan lo que les diga Había ahí seis tinajas de piedra Puestas para la purificación de los judíos De dos o tres medidas cada una Les dice Jesús llenen las tinajas de agua Y las llenaron hasta arriba Sáquenlo ahora les dice Y llévenlo al mayordomo Ellos lo llevaron Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino Como ignoraba de donde era Los sirvientes los que habían sacado el agua Así que lo sabían Llama el mayordomo al novio y le dice Todos sirven primero el vino bueno Y cuando ya están bebidos el inferior Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora Y así en Cana de Galilea Dio Jesús comienzos, sus señales Y manifestó su gloria Y creyeron en él sus discípulos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes Que fue declarada patrona de la República Mexicana Desde la independencia nacional en 1844 Aunque la devoción se remonta casi al descubrimiento de la isla Ya que en 1615 Se declaraba patrona de la española A raíz de un fuerte termoto Que en ese momento sucedió La devoción a ella está ligada al orden de la merced Que tiene por finalidad liberar a los cautivos Por motivo en este día En este día también recordamos a los internos en nuestras cárceles Rogando al Señor por su madre Para que los libre de toda cadena interior Y puedan prepararse y puedan prepararse y renovarse Y no se habla de una simple boda Pues no se habla de los esposos Jesús se rehúsa a obrar el milagro Pero luego lo realiza La abundante agua Jesús la convierte en vino Para tan poca gente En nuestro texto San Juan resalta unos términos Que nos da la clave para interpretar dicho texto Ora, signo, gloria, creer Se trata entonces de un auténtico signo Juanico Intervienen dos personajes principales María y Jesús Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones